Y en los últimos días, una reconocida actriz, cantante y modelo visitó los estudios de UNLAM TV. Exactamente, Marina. Estamos hablando de la exmodena Carolina Peleriti, quien visitó la universidad, pasó por los estudios del Instituto de Medios de Comunicación, porque, claro, formó parte de un ciclo de charlas que se estuvo realizando durante todo el año y que convocó a destacadas figuras del mundo de la cultura, del espectáculo y del deporte, en el que dialogan precisamente con los estudiantes de esta casa de altos estudios. Pasó por la radio, pero también, por supuesto, charló con el UNO Digital. Allí se refirió a algunas vinculaciones con el mundo folclórico, porque, claro, eso es lo que la tiene actualmente más interesante. Y, claro, también se refirió a algunos proyectos próximas giras que tiene y esto era lo que nos decía. Soy un amante de la música. A mí me encanta. Toda la música forma parte de mi vida. Y quizás para mí fue impensado en algún momento dedicarme a la música, pero inconscientemente creo que era un gran deseo porque me preparé para eso. Fue algo que tuve como mucha constancia. Quizás lo que nunca pensé en dedicarme a cantar, digamos, no lo tenía, no me animaba. Y cuando eso sucedió y en todos estos años que ya he empezado a cantar, realmente me pone muy feliz. Es algo que me doy cuenta que me pone muy feliz. El maestro Jaime ha tenido mucho que ver en ese inicio porque ha sido la primera persona con la cual yo he cantado en público, que me ha abrazado para que cante por primera vez en vivo. Bueno, y esas cosas son como puntos de partida donde después uno no vuelve atrás. Eso fue un paso hacia adelante para encontrar mi camino y lo que yo quiero hacer, que es cantar e interpretar la música. Acabo de volver de Japón de una gira. Fue también esas cosas que son, voy a decir, bueno, wow. Es decir, de pronto no pensar en dedicarse a la música y de pronto que la música sea la forma de expresión en otro país, llevar la música, el folclore, nuestra identidad a otro país. Fui el año pasado y fui este y volví con muchas ganas de tocar y estoy tocando con dos músicos tremendos que se llama Diego Rolón, guitarrista, y Amil Carábalos, también percusionista. Entonces lo que más ganas tenemos es de tocar, así que armamos un ciclo muy íntimo. Después en febrero armamos una pequeña gira por Córdoba. Hay un festival en La Plata en febrero. Y bueno, y así, se van dando las situaciones, pero muy contenta. De verdad que mi cotidianidad y mi vida sea la música, el ensayo, el repertorio folclórico y bueno, estar compartiendo con otros músicos. Bueno, qué interesante, ¿no, Juli? Tener este tipo de personalidades aquí en la universidad y a la altura, al alcance de los estudiantes. Exactamente, claro, ahí la escuchábamos recién. Pasó por una gira que la tuvo por Asia, en Corea, estuvo por Japón, también por Europa, en Francia, y ahora se viene por Córdoba y por La Plata.